En Ecuador, yo sé que me está escuchando mi hermano Silvio, que está junto allí a mi hermano Pablo, gracias, y está junto allí a mi hermano Pachu, y también está mi hermano Nerio, mi hermana Ana, mi hermano Manrique, mi hermano Julio, Julio que también es hermano de mi hermano, y mi primo que es hermano de mi hermano, que es primo de mi hermano. Espere, por favor, ya está, listo, vamos hermano, vamos todos unidos a cantar esta canción, gracias, vamos hermano. Miedo no puede ser no más que una canción, podría ser un comercial de calzón. Romántico, sin rebanar la forma de él, mientras me aclaro la voz, tomando euda a miel. Te llamo, te llamo, nunca dientes cuando te llamo. Cuando te vi, sabía que era cierto, al ver tus chichis yo me quedé boquiabierto. Tú me desnudas con siete razones. Después me pides las más raras posiciones. Doblados, doblados, siempre terminamos doblados. Si alguna vez encuentro el baño o tu papo, y mi abarato digestivo lo demanda. Me iré a buscar, sentarme en cualquier lado, o tendré que irme a hacer poco a Holanda. A Holanda, a Holanda, a Inglaterra, o a Holanda. A Inglaterra, o a Holanda, un baño cerca de Holanda. ¡Gracias! ¡Gracias! Se corta, Pablo! Y ese otro hermano que me está escuchando, que también es ecuatoriano. ¿Se acuerdan lo que pasó ayer, lo que vimos ayer, una cámara oculta en vivo que le hicimos a Ana, vamos a volver a ver esto porque, bueno, yo de hecho no lo vi, lo viví, pero no lo vi. Fue increíble, la gente también pidió que lo repitéramos, Ana, convencida de quien Eirio de Batman, Estaba besando en la boca a Sofía Por primera vez Por primera vez Algo que siempre quisimos